Hola a todos. En este último vídeo del tema 6 vamos a hablar de Austria-Hungría. Hasta 1867 simplemente se llamaba Imperio Austriaco, pero como ya hemos visto este año, después de la guerra austro-prusiana, con la derrota de Austria y el fin de su proyecto de unir Alemania en torno a ella, los húngaros y en general la mitad este del imperio quisieron la independencia, como ya había pasado en 1848. Así que el que era emperador desde precisamente este año de 1848, al que veis aquí retratado, Francisco José de Habsburgo, decidió contentar a los húngaros evitando que rompieran con el imperio, dándoles un reino propio, del cual él sería y sus descendientes rey, un parlamento, un gobierno y unas leyes, aunque en lo referente a las finanzas, el ejército y la política exterior, sería conjunto con la parte austriaca y a partir de ese momento por eso se empezó a llamar Imperio Austro-Húngaro, porque era el imperio de Austria con el reino de Hungría, o como se llamaba también entonces la zona de la Cisleitania, zona austriaca, con la zona de la Transleitania o zona húngara. Era un imperio autoritario, con este eterno emperador Francisco José, que duró en el cargo desde 1848, como ya hemos dicho, hasta su muerte, nada menos que en 1916. Durante estos 20 años que pasaron hasta la conversión en Imperio Austro-Húngaro, bastante estuvieron pendientes con evitar que los italianos les quitaran lo conseguido tras 1815, que no era moco de pavo, ellos tenían Lombardía y Venecia bajo control directo de Austria y había duques austriacos, parientes del emperador, en Parma, Modena y Toscana, así que controlaban una buena parte de Italia. Eso, más este proyecto que hemos dicho, de hacer una confederación alemana bajo mando de Austria, pues fueron los principales hasta esta derrota de la batalla de Sadova. Esta batalla salió cara, ya que no solamente Prusia les quitó de en medio en el proyecto de unificación alemana, sino que aprovechó también el recién creado reino de Italia para quitarles Venecia, que era la última posesión que les quedaba de todas estas que hemos dicho. Así que a partir de entonces, los austro-húngaros, como ya debemos llamarles, miraron más bien hacia el este. Por una parte hacia los Balcanes y por otra parte, pues, hacia el Imperio Ruso, con el que cada vez van a tener más rivalidad, a pesar de que Bismarck, en el periodo de los sistemas bismarckianos, consiguió que de mala gana fueran aliados austro-húngaros y rusos. Si los austriacos hicieron una política de germanización, en cierto modo, de su zona, aún más fuerte fue la de magiarización, que es como decir húngarización, de la zona este. Los húngaros obligaban a aprender la lengua húngara y la cultura húngara a todo el mosaico de pueblos que estaba bajo su control, que ahora vamos a ver en el mapa. Pues aquí veis un mapa del Imperio, pero un mapa distinto del habitual, un mapa étnico, en el que podéis ver que esto era un puzzle. Los alemanes eran los más numerosos y estaban, como veis, en la parte oeste, en lo que actualmente es Austria y algunas zonas de la actual República Checa. Húngaros también eran, en segundo lugar, los más numerosos. Entre unos y otros sumaban 20 millones. Pero luego había 6 millones de checos, 4 y pico de polacos, 3 largos de rutenos, casi 4. Los rutenos vienen a ser un pueblo que está ahí entre los polacos y los ucranianos. Podéis ver en el mapa. Y bueno, hoy en día eso sería más Ucrania y parte de Bielorrusia. Y luego había croatas, rumanos, judíos, eslovacos, eslovenos, incluso italianos, casi un millón. Así que en cuanto a lenguas y en cuanto a creencias, esto era muy variado. Era muy difícil de gobernar un imperio así, ¿no? Y con este equilibrio de la corona austriaca y húngara, las dos dietas o parlamentos, los dos gobiernos, las dos legislaciones, se intentó mal que bien gobernar. Aquí podéis ver cuáles eran, ¿no? La zona de Cisleitania, que es la actual Austria, algún territorio italiano que aún mantenían como el Trento o Istria, Eslovenia, la actual Eslovenia, la actual Bohemia de Moravia, que es la República Checa, y la zona sur de Polonia. Veis que está Cracovia e incluso de Ucrania, ¿no? Y sin embargo, la zona húngara, la Transleitania, era la actual Croacia, por supuesto Hungría, buena parte de la actual Rumanías, la zona de Transilvania, concretamente Eslovaquia. Y parte incluso también de Polonia. Así que muy, muy, muy variado. En esta expansión hacia el este, un hecho importante fue, como podéis ver en el mapa que está abajo, la concesión de Bosnia, Herzegovina, como territorio que quedaría bajo administración de Austria después de esta guerra de la que hemos hablado ya en otro vídeo, entre rusos, turcos y en general eslavos, en los años 1877-78. Así que los austriacos, aunque teóricamente era parte de Turquía, administraron Bosnia y 30 años después se la quedaron literalmente. La anexionaron al imperio para enfado sobre todo de los serbios, cosa que acabaría dando lugar a la Primera Guerra Mundial, como ya sabéis. El imperio tenía, por tanto, serios problemas. El principal, el más obvio, las minorías. Estas nacionalidades, porque ya se sentían nación muchos de ellos, los romanos, los checos, los eslovacos, los húngaros, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido cómo frenar sus ansias de independencia. Y luego el otro gran problema es el de los Balcanes, ¿no? La enorme rivalidad que hay allí con Rusia, el enfrentamiento con Turquía y ver qué hacen con esos pueblos que quedaban en medio, empezando por los bosnios, en el caso de Austria-Hungría, que también pues era muy complicado. Por algo se llamaba el avispero de los Balcanes. Además, como ya hemos dicho al principio, era un imperio autoritario, pero la población se iba modernizando, también las ciudades. Había zonas, sobre todo en la zona checa y en torno a Viena, que se iban industrializando bastante, se desarrollaba el ferrocarril y aparecía una burguesía y una élite intelectual, pues al nivel de las grandes capitales europeas. Viena, de hecho, pues vive una efervescencia artística y científica. Recordemos a Freud, por ejemplo, a pintores como Klimt y muchos intelectuales que van a surgir por entonces, que hacen de Viena una de las ciudades más interesantes del periodo. Pero claro, eso con una monarquía muy atrasada, una monarquía autoritaria que era incapaz de democratizarse, aunque tenía un parlamento que crecientemente quería tener más funciones. Por si eran pocos los problemas, estaba también el propio caso de la familia real, llena de infidelidades, traumas y enfrentamientos. Empezando por los dos emperadores, el emperador Francisco José, que veis aquí de joven, apuesto, y su mujer, Elizabeth de Baviera, más conocida como Sissi, la princesa más famosa y probablemente más guapa de la época, también más presumida, pero de las más infelices, ya que si bien parece que se casaron más o menos enamorados, luego enseguida las relaciones entre ambos se enfriaron, sobre todo por parte de él, y ella se dedicó básicamente, aparte que tuvo algún amante, a mantenerse guapa y a su vida social. Pero con sus hijos tuvo bastantes problemas, algunos se suicidó, teóricamente, aunque pareció ser un accidente, y otros enseguida se enfrentaron con ella, y para colmo la mató un anarquista, antes de que llegara la vejez, en 1895 aproximadamente. Total, que como os pongo, al final de la columna de la izquierda, estas tragedias en la familia real acabaron dejando como heredero a Francisco Fernando, al que odiaban, empezando por el emperador prácticamente toda la corte, porque era muy prepotente, de un carácter difícil, muy arisco, y encima hacía lo que le daba la gana, empezando por casarse con una noble checa, que consideraba al resto de la familia real como impropio totalmente para él, el matrimonio. Entonces este Francisco Fernando, que era el heredero, y no el que debería haber sido Rodolfo, que es el que murió en ese supuesto accidente, que más parece un suicidio con su amante, era partidario de no mantener la dualidad del imperio, esa división en dos, sino en tres, para así debilitar a los húngaros, quitándoles parte de la llamada transleitania, y creando ahí una zona bajo administración eslava. Total, que los húngaros le odiaban también. Entonces, ¿quién no quería matar a Francisco Fernando? Aunque al final es la mano negra, con Gabrilo Príncipe, en Sarajevo, le podría haber matado cualquiera. Dentro de la política exterior, pues hay que mencionar, como ya sabemos, aparte de estos problemas en los Balcanes, lo que es la alianza básica de Austria, que es con Alemania. Primero forman parte de la alianza de los tres emperadores, con Alemania y Rusia, pero ya sabemos que con Rusia las relaciones estaban condenadas a ser malas por la rivalidad en los Balcanes. Y finalmente, cuando Rusia rompe del todo con Alemania por culpa del nuevo emperador Guillermo II, pues claramente Austria apuesta por Alemania y ve añadida esa alianza a Italia. Aunque con Italia las relaciones nunca fueron fáciles, porque ya sabéis que Italia se formó como país guerreando contra Austria. Y la reclamaba aún más territorios, como ya hemos dicho, los de Trento, la región del Trentino, en los Alpes, y Istria. O sea explica en parte porque Italia, al estallar la Primera Guerra Mundial, no quiso realmente cumplir con su alianza y combatir junto con los imperios centrales. Y en cambio se pasó al bando de la Entente sin mayor problema. Aquí estáis viendo, no os asustéis, cómo se gobernaba el imperio. Pues esto ya da idea de su complejidad. Tenemos con color rojo la estructura del Reino de Hungría y en color azul la estructura del Imperio Austriaco. Y en medio, en ese tono veis lo que era común, ¿no? Que como veis pone ministerios comunes, pues el de exteriores, el de guerra y el de hacienda, ¿no? Que además eran los que se encargaban de Bosnia a partir de 1908 hasta el 10. El ejército, por supuesto, aunque húngaros tenían sus tropas y Austria con las suyas, al final era común. Y luego pues había unas delegaciones que se reunían y deliberaban y proponían cosas independientemente, pero que tenían que coordinarse la delegación austríaca con la húngara. Por lo demás, en cuanto a las diferencias entre la manera de gobernarse Austria con la manera de gobernarse Hungría, aunque en ambos casos hay una especie de congreso y senado, veis que se habla en Hungría de la dieta imperial y en Austria del Consejo Imperial y son bicamerales. Hay cámaras aristocráticas. Los austriacos tenían la Cámara de los Señores y los húngaros la Cámara de los Magnates y eran parecidas. Pero tenía más fuerza quizá la aristocracia en Hungría que en Austria. Hungría tenía una minoría de grandes terratenientes, condes, etcétera, que era la que mandaba en el país y todavía con unas costumbres que parecían en algunos casos medievales. Cuidado porque en Austria se aplicó desde 1908 el sufragio universal masculino y en cambio en Hungría no. Seguía aún el sufragio censitario, lo cual da idea de que Hungría era en ese sentido más conservadora. Pues este imperio con pies de barro, con muchos problemas, vio a mediados de la Primera Guerra Mundial, como murió el padre de Europa, este Francisco José, que ya con ochenta y algo años había cumplido su ciclo vital. Aquí vemos la coronación del último emperador de Austria-Hungría, Carlos, que fue coronado como Carlos I y que tuvo un reinado muy breve porque le tocó el final de la guerra y la derrota. Y aunque él quiso desde el año 16, en que es coronado, la paz enseguida y negoció en secreto con los aliados de la entente. Los alemanes no le dejaron firmar la paz así como así. Y finalmente cuando se hundió el frente austriaco en 1918, empezó a haber una revolución en Viena, los húngaros se independizaron, los checos también, los eslavos y al final el hombre pues tuvo que abdicar y retirarse de la vida política para evitar un baño de sangre. Se marchó a Madeira, hizo muchas obras de caridad, parece que fue un buen hombre, además era en el fondo pacifista, como ya hemos dicho, y al final, como era muy católico, pues fue incluso beatificado, tal que estaba en el santoral, este San Carlos de Austria. Aquí le vemos con la corona húngara en imágenes de su coronación, que todavía aparecen, no aparecen de 1916, veis que van con esos usares que parecen de época de Napoleón. La estética claramente de la nobleza y del imperio pues se había quedado trasnochada, no hay más que ver estas imágenes. Bien, con esto acabamos el repaso de las grandes potencias europeas. Hemos visto Inglaterra, Francia, Alemania, este imperio ruso que estáis viendo aquí, y el imperio austrohúngaro. Nos han quedado pendientes Estados Unidos, Japón o Turquía, porque el mundo no solo tenía esas cinco grandes potencias, pero espero que al menos con estos cinco vídeos pues tengáis claras las diferencias entre estos países poderosos, pero muy distintos. Unos más gigantes con pies de barro que otra cosa, como pueden ser los rusos y los austrohúngaros, y otros, las potencias claramente que dominaban el continente al estallar la Primera Guerra Mundial, como eran ingleses y alemanes. Me despido aquí. Un saludo.